Espero que les guste esta canción, mi gente, que se llama Perrella la Polla. La van a sonar en las radios y en las discotecas. Bailenla, mi gente, así que súmala. Chocala, 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 chocala. Malo éxito. Perrea, perrea, tócala, a bailar, provócala, si quieren más rocala, tócala y alócala, tócala y volteala, que bailen perrejala, déjala como se pone así, y menejala. Me voy a y canea, 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 me voy a y canea. Chócala, 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 te regalá. Igualito negro, no hay nada que hacer. This is my play. Chócala, 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 cho-cho. Chócala, 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 chócala. Chocala, 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 chocala. El calor ahora hay raro, motherfuckin' close to the hell out. Pimparar más con la manila, se la también dejalo loqueao. Soy el chico que está de la chica bailando regreta y el sanduque. Nos vemos a tabaco mamita, pero te pate y retale, déjale. Chantala, agarra y levántala. Que baila con rejezo, perreala y escatala. Cótela, moverla, a tu guerra. ¿Qué? Que esta es de santuquea Me huay y canea 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 Arriba la mano mire este que nos fuimos Arriba con el tribo y la mano Lago, subo la mano mi gase Subo la mano, se lo arregro Subo la mano, se lo arregro Subo la mano mi gase Subo la mano, se lo arregro Lago, subo la mano, se lo arregro Subo la mano, se lo arreglo Lago, subo la mano, se lo arreglo Con la gata que baila el coge Esto es el Xibu que es mi provisión El xibu, la gente te toma Yo estoy xibu Yo quieres culéo, yo quieres culéo, tú eres culéo. Yo quieres culéo, mi gente, culo. Duro a mi, descuérbeme, tu cuerpo a mi pégame, déjame loco como siempre aquel, tú lo hacés, me baila, me mete, quiero que me mete, me baila, me mete, quiero que me mete, me mete, me mete, me mete. Mi ritmo más duro es tuyo, fuerte mi flow suyo, que fluyo. Yo también, duro también, duro también, fuerte. Sube la mano, mi gato, mi gente, que estoy guardado mis signos. Say it again, stand again, stand again. Call it again, start again. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!